El día de hoy voy a hablarles sobre los trajes típicos en Guatemala y específicamente sobre el traje típico de mi ciudad, Quetzaltenango, también conocida como Xela. Cuando los españoles llegaron a Guatemala, se dieron cuenta que los mayas utilizaban ropa muy similar, hecha de árboles y hoja de maguey. Los españoles obligaban a los indígenas a cambiar sus creencias y a jurar que obedecerían los mandatos de los españoles, pero respetaban las jerarquías de los pueblos indígenas y las clases sociales, por lo que respetaron que cada grupo social se dividiera por colores y fuera más fácil la identificación de cada grupo y también de jerarquías. Se cree que a los jefes o a los gobernantes se les permitía vestirse de una manera muy similar a la de los españoles y utilizar el color azul como símbolo de nobleza, mientras que a las clases sociales más bajas se les distinguía por otros colores y diseños. Los españoles se dieron cuenta que las mujeres indígenas eran grandes tejedoras. Así que, además de dividir a los grupos indígenas por colores, también los mismos indígenas comenzaron a darle un toque especial a cada una de sus vestimentas. Es por eso que en la actualidad, en Guatemala se observan diferentes colores y diferentes diseños en la ropa típica de las personas indígenas. Cada traje típico es diferente según la región, según la etnia y cada traje típico tiene símbolos que representan la historia de nuestro país y de nuestras comunidades indígenas. El día de hoy, yo estoy luciendo el traje típico de mi ciudad, Quetzaltenango. Este traje típico tiene cuatro partes. La primera es el perraje. El perraje tiene dos significados dependiendo del lado en que lo uses. Si lo usas del lado izquierdo, significa que estás soltera. Si lo utilizas del lado derecho, significa que estás casada. En mi caso, porque estoy soltera, lo uso del lado izquierdo. El perraje tiene diferentes usos también. Se usa como chal o como chalina. Y las mujeres indígenas lo utilizan así, cuando hace frío. También se utiliza para cargar a un bebé en la espalda. Ponen al bebé y luego lo cargan con este perraje. En el pasado, se utilizaba para llevar las frutas o vegetales que las mujeres indígenas compraban en el mercado. Tenemos la parte de arriba. Y esto no se llama blusa. Se llama huipil. El huipil de mi ciudad se caracteriza porque tiene flores bordadas alrededor del cuello. Puede tener flores, estrellas, puede tener aves también a los lados. ¿Sí? Aquí te muestro un poco más de cerca el huipil. Todo esto ha sido bordado a mano por personas que se dedican a tejer la ropa típica. Todo es bordado a mano o utilizan un tejar de pie. En otra oportunidad, te mostraré este tipo de máquinas que utilizan para tejer estos hermosos trajes típicos. Pero la parte de arriba normalmente es tejida 100% a mano. Y tiene un proceso de 3 a 4 meses. Imagínate, ¿cuánto tiempo, no? Y es por eso que estos trajes son muy caros. ¿Sí? Yo no tengo un traje típico. Me encantan los trajes típicos. Amo los colores, amo los diseños. Pero es muy caro para mí. Bien, la otra parte del traje típico es la faja. La faja normalmente tiene los mismos colores que tiene el perraje y que tiene esta línea que se llama ranta. Estos tienen normalmente el mismo color. Y la faja se utiliza para sujetar la falda. La falda, en este caso, es una falda amplia, ¿sí? Tiene mucho volumen. Tiene otra línea en la parte de abajo que caracteriza que es de mi ciudad. Y en este caso, el fondo es negro con líneas blancas. Y yo sé, te estás preguntando si esto es pesado o no. Y sí, la verdad es que este tipo de ropa es algo pesada, pero las mujeres ya están acostumbradas. También es ropa que mantiene mucho el calor del cuerpo. Con esta ropa yo no siento mucho frío. Y es muy buena para la cintura de las mujeres. Pues ahora, de verdad, tengo un poco de dolor porque es muy apretado. Y lo aprietan mucho para que no corras el riesgo de tener un accidente con la falda. Así que, bien. Y hay una cosa más que es característica de este traje típico o de las quetzaltecas. Las quetzaltecas, y en la actualidad todavía las abuelitas específicamente, se peinan de esta manera. Usan trenzas y mantienen el cabello muy largo. Ese es el peinado auténtico de una quetzalteca. Pero, claro, en el presente, las chicas son más modernas y han cambiado un poquito el estilo de su peinado. También hay trajes típicos que son específicamente para ceremonias y que utilizan solamente las reinas indígenas de Guatemala. Y hay trajes típicos también para cada día. Y en este caso, yo estoy utilizando un traje de fiesta. Que se utiliza para bodas, para 15 años, para bautizos o días de cumpleaños. O que utilizan para el fin de semana. Pues el diseño es mucho más elaborado. Hay trajes típicos que son un poquito más simples y son los que se utilizan cada día. Espero que en este video hayas aprendido un poquito más sobre la riqueza cultural y sobre los hermosos trajes típicos de mi país que tanto gustan al mundo y que son muy valorados y apreciados en otros países. Te invito a que cuando el coronavirus pase, visites Shela y también a que practiques tu español conmigo. Espero recibir tus comentarios y si te gustó, por favor, dale me gusta. Compártelo con tus amigos que estén pensando en viajar a Guatemala. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!